La Biblioteca Municipal de Coín celebra la Semana Santa con una decoración y ambientación especial de sus diferentes estancias... ...en las que están representadas las hermandades locales. Al igual que en otras efemérides señaladas, el Centro de Lectura realiza una liberación de libros temáticos... ...en esta ocasión sobre la religión, tanto para los lectores adultos como para los infantiles. Se han ambientado tres estancias, esta que es la entrada, arriba recepción y la sala infantil. Aquí lo que pueden ver es una cruz que se ha realizado con la técnica de hilograma... ...que es la tensión de hilos con clavos sobre soporte de madera... ...y los colores que se han elegido representan a las hermandades. Porque queríamos hacer una especie de homenaje por el arduo labor que llevan a cabo año tras año... ...para acercar la Semana Santa y hacer procesionar sus titulares. Después también en este espacio se lleva a cabo una liberación de ejemplares... ...como veis están envueltos en un papel muy sencillo... ...y lo que destaca es un crespón que es representativo de los colores de cada hermandad. Con esta iniciativa el Área Municipal de Cultura continúa fomentando la lectura entre la población... ...haciendo más atractiva la biblioteca y poniendo en valor el servicio público que presta durante todo el año. Ahora aprovechando que la Semana Santa, que tendrá mucha gente, vacaciones... ...pues es el mejor momento para venir, visitar nuestras instalaciones... ...y disfrutar de una buena lectura y seguir promocionándola, que siempre merece la pena.